¿No? Hola, hola amigos de Caos en la Huasteca, bienvenidos. Estamos aquí en la colonia Loma del Ciervo con todos nuestros amiguitos. ¡El grito! Hoy su amigo de Anzarín me encuentro acompañado de mi amiga Selene. Pues con el gusto de saludarlos, Anzarín, el placer de coincidir contigo. Y bueno, el agradecimiento, por supuesto, para nuestra querida página de Caos en la Huasteca. Así es, también nos acompaña el viejito barrigón, Santa Claus Moderna. ¡Ahí está! Vente papi, siéntate acá papá con nosotros. Oye, la verdad nos da bastante gusto que estén siguiendo la página Caos en la Huasteca. Donde hoy haremos una gran entrega de regalos. Nos vas a divertir con todos los niños. Quiero agradecerle, quiero agradecerle al niño que quiere salir en la tele. Oye, bueno, en la computadora, ya nomás sé. ¡Qué bonito él! No, es que para ser artista tienes que salir ahí. Y él dice, yo quiero ser artista, con permiso. ¿Sí o no es cierto? Así es, así es. Pues estamos muy, muy contentos. Bueno, primeramente a todas las familias que atendieron a este llamado. Que con mucho cariño a la página de Caos en la Huasteca. Pues arma como algo mucho, muy especial para nuestros niños. Porque nunca es tarde. Y ustedes saben que Santa se la pasa repartiendo regalos desde el 24. Y a veces pues llega un poquito tarde. Pero finalmente aquí estamos para disfrutar y para traerles un poquito de alegría. A nuestros niños de esta bella colonia, Lomas del Ciervo. O sea, ¿cómo no va a llegar tarde Santa si hasta dónde estamos? Oye, yo tanto yo que conocía el centro para allá. Yo no sabía que para acá había vida. ¿En serio? Hay marca que me trajeron para aquí y dije, ¿a dónde vamos? Yo pensé que íbamos allá para Chontla, para esos lugares. Pero no, ¿a qué? Hoy nomás, ¿eh? La música y toda la cosa. Oye, Danzarín. Y otra de las cosas súper padres. Bueno, decimos que lo primero que las familias atendieron el llamado. Y lo segundo que atendieron la instrucción. Y vemos a nuestros niños con el cubrebocas. Ya por acá yo me andaba tapando con el pelito, ¿verdad? Pero nuestros niños todos muy atentos siguiendo esta instrucción. De autocuidado en estos tiempos. Y es el uso del cubrebocas. Así que, un fuerte aplauso para nuestros niños. ¡Bravo! No, y otra cosa bien bonita, ¿eh? Que todos, mira, vienen bien abrigaditos. Uno que otro que no. Porque, amigo, una chamarrita, hombre, todavía está fresco por acá. Es que te voy a decir algo, Selena. Luego te enfermas tantito de la tos y ya tienes COVID. Claro. Te enfermas de gripa, ya tienes COVID. Te enfermas de payaso y dicen que es mi hijo. Pues no. No, 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 pues no. Imagínate nada más, ¿eh? ¿Y hoy qué vamos a tener, Selena, el día de hoy? Pues mira, traemos por acá, ya por ahí Santa llegó, este, haciendo entrega de unos dulces. Dulces. Traemos, por supuesto, aparte, lo que son, este, los envoltorios para los niños. Causa en la Huasteca, a lo largo de dos semanas estuvo haciendo lo que fue la colecta de juguetes. Y la verdad, yo estaba fascinada hace un ratito que estaban cargando el vehículo que nos está por acá apoyando, que está apoyando a la página. Porque, pues la gente también hizo sus donativos, traemos los regalitos para los niños. Todos ellos parte de la donación que nuestra comunidad, que nuestro pueblo de Tantoyuca estuvo haciendo. Y que hoy finalmente, pues culmina con la entrega de los regalos a los niños. ¡Qué bueno! Bueno, te diré una cosa. Tantoyuca es un poblado muy unido con su gente. Yo, alguna oportunidad, cuando vivía aquí en Tantoyuca, ahorita estoy en Tampico, hice también una colecta de juguetes, de ropa. Se llamó Navidad para niños como yo, para niños en situación, en situación, no te voy a decir que de pobreza, porque pobre es aquel que no tiene amigos. Pero, la verdad, mucha gente me apoyó, algunos comercios, y me dieron mucha ropa que se repartió en diferentes partes de Tantoyuca, en algunas comunidades. Y qué mejor que ahorita estamos aquí en la colonia Loma del Ciervo para venir a entregar juguetes a los niños. Y, ¿sabes, Anzarín? También nos damos cuenta que, bueno, esta simple acción, ahorita que nos tocó hacer el recorrido, se subió por la parte de atrás de la Reforma, Cerro de la Cruz. Y, tan solo, bueno, ver a este maravilloso personaje que es Santa, para los niños es algo extraordinario. Decimos, bueno, si Santa nos trae algo, ¿verdad? Pues, qué bueno, y lo recibimos con mucho gusto. Pero, el simple hecho de verlo, pues, ¿a poco no nos queremos acercar a este Santa y darle un abrazo? El Santa es muy abrazable, ¿verdad? Y lo vemos, y nos llena de alegría. Entonces, por sí sola, esta acción, te digo, ahorita que hacíamos el recorrido, pues, vemos, ¿no? Que llena a los niños y a las familias, porque algunos automóviles estuvieron por ahí parando, para decirle adiós al Santa Claus, o mínimo para tomarle una fotografía. Así que son acciones extraordinarias. Y, bueno, lo que queremos es que se viva y que se continúe vibrando, pues, con esto que es toda la energía de la Navidad. A ver, espérame, señora, ¿quiere que le hagamos pista? ¿Quiere que le hagamos pista? ¿Ah, no va a volar? Dije, ya llegó la mamá de Harry Potter. Una mamá, excelente ella, ¿eh? No, no, bárrale bien, bárrale bien, ¿eh? Sí, está ahí donde vas a trabajar. Sí, 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 gracias, gracias. ¿A un perrito dice su gracia? Pues, también es como un regalo, ¿no? Oye, por cierto, Selena, hablando de Santa Claus, te pregunto. A ver. Y sea sincera, porque aquí está. ¿Tú le escribiste esa carta a Santa Claus, sí o no? Sí, 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 claro. Yo mi cartita que está en mi pino, allá en mi casa, fue lo mismo que le pedí a Santa Claus. Salud para el mundo, que se acabara esta enfermedad que nos está yendo muy mal. Así es. Ahorita precisamente me acabo de enterar y quiero comentarte, en el puro mes de diciembre van siete compañeros payasos a nivel república que han fallecido y ya queremos que se acabe esto porque desde que empezó, tan solo en el mes de diciembre van siete, pero ya llevamos como unos treinta compañeros payasos que han fallecido debido a esta gran pandemia. Sí. Entonces yo todo lo que le pedí a Santa Claus, porque yo soy una persona que sí cree en Santa Claus, le pedí salud a mi familia, salud para la gente donde yo me paro a trabajar y salud a nivel mundial y que se acabe eso. Así es, pues estamos en esta sintonía y seguramente fueron muchísimas más las personas en casa. Decimos que así como los niños, pues los adultos nos sumamos en este mensaje y en esta petición de fe y esperanza por la salud del mundo, que es lo que hoy estamos necesitando, Danzarín. Así es, y pues bueno, agradeciendo a todos los amiguitos, a las mamás, a los papás que nos vienen a acompañar el día de hoy, hoy vamos a tener diversión, les quiero agradecer a mis amigos de Causa en la Huasteca, que me hayan extendido esta invitación para venir aquí con todos ustedes, con mi gente de Tantoyuca, porque yo siempre he dicho, yo soy tantoyuquense al cien por ciento, aunque haya nacido en Tampico. La verdad me siento muy honrado el que me hayan invitado y cada, cada que aquí me inviten, aquí voy a estar. Sí, formas parte de nosotros, Danzarín, lo sabes, eres un ícono acá de la perla de las huastecas y nos da muchísimo gusto recibirte, que hayas aceptado esta invitación de Causa en la Huasteca. Así es, pero mira, voy a tener regalos ahorita para los niños, tenemos ahí Santa Colón, me trajo dulces para darle a los niños. Un aplauso para este santa que ya se puso guapo con los dulces. Pero ya trajeron más, pero esos son de para, esos son de parte del Danzarín que ahora es quien va a regalar los dulces. Ajá. Santa Claus, no espero quitarte la chamba, pero, pero ponte pilas porque te la estoy quitando, compadre, ¿eh? Ajá. ¡Bravo! Ajá, que el aplauso para mí. Ya nos podemos, vamos a pararnos para hacer algunas dinámicas. Ay, 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 ay. Ay, Selene. Ya acabó la hora, ya acabó la hora del, 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 del yoga. Ajá. Y bueno, vamos a ver, yo pregunto a los niños, ¿quién va a querer regalo? ¡Yo! ¿Quién quiere más dulces? ¡Yo! A ver si es cierto, mira, a mí me gusta ver gente divertida, gente alegre, gente así bien, bien pilas, como le está diciendo Santa Claus que tiene que estar, ¿eh? Pongan atención, le voy a dar solamente regalos al niño más obediente. ¿Todos son obedientes? Ahora resulta que todos son obedientes. Señora, ¿cuántos niños trae usted, señora? ¿Son obedientes? Sí, dice la señora que sí. ¿Le creo o no le creo? Amiga, usted de café, ¿sus niños son obedientes? ¿Cómo se aportaron en el año? ¿Segura? Híjole, de veras este. A ver si es cierto. A ver, levante la mano que tiene una mamá bien bonita. ¿Y por qué no las trajeron? Ah, no, 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 no es cierto. No, aquí está toda la, no, perdón, es que no las había visto porque traen cubrebocas. Pero todas las mamás son bonitas. Entonces, levante la mano a los niños que tienen una mamá bien bonita. Bájenla, bien preciosa, bájenla, bien reguete hermosa, bájenla, bien reguete chismosa. Ay, ay, ay. No, sí son muchos. El niño, el niño, el niño, yo sí me vale que. ¿Dónde está tu mamá, hijo? En el chisme. ¿Dónde está la mamá del niño chismoso? Ahí está. No, señora, ya había que estar en el chisme, señora, mire, ya le están, ya le están grabando las cámaras. Además, mejor aquí va a todas las mamás porque son las que ven, me imagino que los papás van a estar trabajando. Levante la mano a los niños que tengan un papá. Bien guapo, así como yo. Bien fuerte, así como yo. Bien borracho. Ay, ay, ay. No, así como yo, no, eh. Ah, por ahí es que llega el hijo, así como todo. No, yo no tomo, de veras. Te juro que yo no tomo. Ay, perdón, ya se, no es cierto. Mira, tengo aquí algunos regalos para los niños. A ver, voy a empezar a regalar unas paletitas. Les recuerdo. Quieto. Ya ganó, dice. Tengo unas paletas aquí, pero más atrás, no se haga más para adelante porque si no nos quitan el espacio. Rayita atrás. Rayita atrás. A ver. Vamos a ver. Si son bien obedientes, ya viste, rayita atrás y todos se pusieron atrás. A ver, una pregunta. Ya dijeron mi nombre. A ver, levante la mano una niña bonita, una niña bonita, una niña bonita. Una niña. ¿Tú, mi amor? ¿Cómo me llamo? Sí, de payaso. Sí, de payaso, porque luego, luego dice, pues, ¿cómo te, a lo mejor te llamo Aspano? ¿Cómo me llamo de payaso? Sanzarín. Sanzarín. Sanzarín, sí. Un aplauso fuerte para ella. A ver, un joven de este lado. Vamos a hacer preguntas fáciles a las niñas y a los niños. Una pregunta fácil para la niña. Este, ahí está. Pregunta fácil para ti. Dime el año, la ciudad y la hora en que nació mi mamá. Lo sé. Piénsale, compadre. ¿Estás por ganarte una, una paleta? No, pues, lo sé. Nada más fácil la pregunta. ¿Cómo se llaman, cómo se llama la página de nuestros amigos que hoy vienen a traer diversión? Aquí, en la colonia Loma del Ciervo. El niño sí dijo, abre la guateca. ¡Bravo! ¡Ponte pilas, compadre! Hay más. Otra, yo le dije el nombre. A ver, una nena, tú, mi amor, tú. Sí. ¿Cómo se llama nuestra amiga conductora que ya se puso su cubrebocas? ¿Cómo? ¡Selene! ¡Bravo! ¡Efectivamente! Pregunta fácil para mi amigo. Amigo, ¿quién significa el nombre de Selene? No sé. Exactamente. ¡No! No, no significa. No. Toma, mi amor. Pero Selene significa hija de la luna. ¿Sí sabías que viene? Sí, claro. Sí, es que siempre viene en la luna. Oye, Bruno, tenemos más regalos. Mira, tenemos más dulces para los niños. ¡Ay, Santa Claus! ¡Ay, Santa Claus! ¡Qué lindo, Santa Claus! ¡Dándome regalos a mí! Santa Claus. Tengo siete años pidiéndote una esposa. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no me la has llevado? Ah, yo creo que va a ser por eso. Sí, no, luego se enoja la otra. Sí. Oye, tengo más regalos para los niños más dulces. Aunque ahorita en un momento más, en un momento más lo vamos a formar, ¿verdad, Bruno? Bruno, lo vamos a formar en un momento más para entregarle regalitos a cada uno de ellos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, ¿quién quiere más dulces? Ok, a ver, voy a aventar dulces para acá, para mis amiguitos de este lado. Vamos a, de este lado también porque están mis amigos aquí, mis amiguitos aquí. Eso. Hay piñatas también de este lado, dulces para mis amigos. Creo que faltan unos de este lado. Ay. Y faltan de este, allá. A ver, señora, exclusivo para usted, ¿eh? Cáchenlo. Nadie meta la mano. Ay. Señora. Vaya. A la, oye. Vamos a romper piñatas el día de hoy. ¿Qué más, Elena? Las piñatas, los dulces, los regalos, que te digo, es la parte, pues, que a los niños ilusiona muchísimo. Y bueno, realmente a través de la colecta consideramos se ha logrado cubrir el número de niños que el día de hoy tenemos y lo que, lo que se desea es que todos, todos nuestros niños se bañan con una sonrisa en esta tarde. Así es, estoy viendo cajas y bolsas de juguetes. Qué bonito, qué bonito es que la gente de Tantuyuca se haya adherido a esta bonita labor que hace caos en la Huasteca, en las colonias de Tantuyuca. Y sé que vamos empezando, pero sé que durante todo el año vamos a tener muchos, muchos eventos como este, como por ejemplo el Día de Reyes. Así es, Anzarín. O sea, este es un primer evento de todas aquellas fechas que el calendario por sí solo nos puede ir regalando, ¿no? Para celebrar y para poder llevar algo a los niños. A través, de manera especial, pues, de lo que es la labor social. Nos vamos haciendo, chiquititos, nos vamos haciendo un poquito para atrás. Ya habíamos quedado que hay una rayita imaginaria aquí, ¿sale? Porque si no, nos quedamos sin escenario. Y de aquí para acá, vamos trabajando. Vamos a hacer un espacio porque va a salir la moto. Con cuidado, nos abrimos. Vamos a preparar ahorita el globo. Todos, todos, todos. Vamos a preparar el globo de la muerte. Ahí va nuestro piloto suicida. Gracias. Ahorita van a ver cómo va a volar entre los árboles. Oye, súper obedientes estos niños, ya vi. Oye, yo creo que por eso escogimos esta colonia para ser la primera de este gran evento. Así es. Bueno, viene el día de reyes. No digas tan fuerte porque aquí ya me miró feo. Sí, sí, sí. No, ni modo, viene el día de reyes. Es la competencia. ¿Qué pasó? Necesitas... Espérame, ¿qué? Dice la muchacha, ¿qué opinan ustedes? Que si quiero ser su novio. ¿Ustedes qué opinan? Que sí, que sí. No creo. Es la que trae el letrero que dice súper tóxica y exceso de sed. No, 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 ella es la otra. No, 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 no. Mija, a lo mucho podré ser tu abuelito. Con tu novio jamás. Porque quiero que sepas y a la vez te enteres que soy mayor que tu papá. Ahora, no me vayas a salir con eso de que a mí me gustan mayores. Oye, es que en serio, si uno es cierto, ahora Selena, ahora las niñas son así. Fíjate, antes tan bonito, te veían y te decían, ay, payasito, pares mi abuelito, ahora te ven y, payasito, ¿quieres conmigo? Oye, que a mí me gustan mayores. Y yo, no, pero no, imagínate. Ahora. Pues es que ya traes la platita acá, esta, que es el sex appeal, ¿no? Es la nieve de mis cabellos. Es la nieve de mis cabellos. Fíjate que poco a poco he ido aceptando que ya, ya está llegando a mí, este, ya, está llegando a mí la edad donde los niños me empiezan a decir, abuelito y no payasito. Mira. A ver, a ver, aquí, aquí, para que lo termines de confirmar, ¿les parece que el payaso danzarín ya está viejito? ¿Sí o no? El que diga que sí, no le voy a dar regalo. No, nada más, como sí, como dijeron que no, les voy a pedir que se formen aquí dos filas, una de niñas, otra de niños. Vamos a formarnos, muchachos, porque, a ver, los que se van formando, vayan por, alto, alto, vayanse poniendo más atrás, sin empujarse, hay regalos para todo. Dos filas, son dos filas de niñas. Niñas de este lado. A ver, de niñas hacemos dos filas. Dos filas de niños. Aquí quiero ver una fila. Dos filas de niños. Es hacia atrás, mi amor, es hacia atrás. Los más pequeños. Sale, vamos hacia atrás, hacia atrás, aunque se haga larga la fila, así cabemos todos aquí. Atención, firmes, ya. Tomar distancia, ya. Tomen su distancia, tomen su distancia. Susana, distancia. Mira, los niños no están tomando distancia, ¿qué pasó? Tomen distancia los niños, bien formaditos. Distancia hacia atrás y también a un costado, hacia su costado derecho, Danzarín. Cuando hizo así yo pensé que me iba a pegar. Y también hacia acá. ¿Listo? Distancia al frente. Así se vive ese primer evento de nuestros amigos de Caos en la Marpeca. Y distancia a su derecha, corazones, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Aquí estamos, tu amigo Danzarín. También distancia a su derecha para que hagamos aquí un caminito. Apoyando siempre a mis grandes amigos. Abrimos aquí un caminito. De aquí de Tantuyuca. ¿Vale? A Carlos, a Selena, a Bruno. ¿Qué qué payó? A todos los que conforman Caos en la Huasteca. Así, mis amigos. Y bueno, vamos a continuar aquí. ¿Vale? Ya estamos a punto de entregar regalos a todos los niños. También vamos a romper las piñatas. Vamos a dar envoltorios. En algunos lugares les dicen aguinaldos. En otras bolsitas de dulces. Aquí en Tantuyuca les decimos envoltorios. Y pues aquí nos vamos. Estamos divirtiendo. Hay algo bien bonito. Mira. Todos los niños de aquí bien obedientes. Bien formaditos. Aunque estos. Ustedes deberían haberse formado allá atrás. Llegaron aquí luego luego. Aquí al frente. Sí. Mi amiga trae una camisa. Dice que soy bonita. ¿Para que es por acá? El muchacho dice si viene conmigo. Eso es todo. Nos pueden dar las piedritas. Muy bien. ¡Ey, señor! ¡No te vayas a horcar, por favor! Ya no quieres vivir. Ah, puro reír. Ah, no va a colgar la piñata. Ya me había asustado. Imagínate. A ver. La pregunta es. ¿Creen que lo haga la primera? A ver. Ahí va a saltar. Ahí va a saltar. Pero mira cómo saltan. ¿Podrá o no podrá? Mira. Ahí va. Ahí va. ¡Un buh! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, sí pudo! Mira nomás. Ya vamos a colgar la piñata. Muchachos. Así como estamos formaditos. A ver. Pongan atención. Pongan atención si me escucho hasta allá. Ok. Vamos a ver. ¿Todos están en la escuela? No es cierto. Están aquí ahorita. La escuela está allá. ¿Todos van a la escuela? No es cierto. Las clases son por línea. Pero igual han ido a la escuela. Entonces, yo creo que sí me van a hacer caso. ¡Atención! Media vuelta. Todos viendo para allá. Media vuelta. Ya. Bien. Vamos a caminar, Selene. Sí. Un poquito más para allá. Sí, sí, sí. Vamos a caminar un poquito más para allá. Damos un paso hacia el frente. Cinco pasos, cinco pasos, por favor. Dos pasos. Cinco pasos. Esanzarín. Ahí. Caminamos, caminamos, caminamos. Y caminamos, caminamos. Aquí vengo yo con ellos. Alto ahí. Alto. Ahora sí, media vuelta ya. Porque así ya quedamos aquí donde están las piñatas. Para empezarlos a pasar a la piñata en un momento más. Así que estamos listos todos. ¿Quién quiere romper la piñata? Pero vamos a practicar el dale, dale. Porque luego muchos no cantan. Y queremos que escuche bonito. A ver. No, no. Tampoco es versión rap, compadre. Dale, dale, dale. No, pero. Ahí dice. Una, dos, tres. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ahora sí. Ya le diste una. Ya le diste dos. Cara de conejo. Blastantant. Oye, la cantaron de diferentes lados de aquí, de México, de Tampico. Pero ya vimos que sí va a estar bonito. Tenemos, señora, sigue sin poder volar. Ah, pero a ver, uno es el danzarín, ¿verdad? ¿Danzarín? Oye, oye el palo de la piñata. Te va a volar, pero el palo por la cabeza. Oye, imagínate nada más. No, dije, sigue agarrando pista la señora. ¿Dónde está por acá el palito de la piñata? Ah, ya lo estamos cortando acá. A ver, señora. A ver, por ese mes. Sí, pero por ese mes. Déjame ver, aparte. A ver. Run, run. Run, run. No, hombre, imagínate. Ahí, 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 ahí en mi. No, todavía, todavía, todavía bueno, todavía está buena. A ver, entonces ya saben cómo vamos a cantar. Sí, vamos a pasar de los más chiquitos a los más grandes. Tenemos varias piñatas para regalar. Mira nomás, ese bonito juguete que está ahí, este. El mono de peluche, el elefante de colores. Qué bonito. ¿Quién lo va a querer? Lo siento, ese ya lo pedí para mí. Selena, ¿tú cuál pediste para ti, Selena? Yo, ah, pues viene por ahí. También un muñeco de peluche que anda por ahí. Te digo, ay, ay, ay. Es lo malo de ser guapo en esta vida. ¿No es cierto, compa? ¿Tú eres guapo? ¡Ay, señora! Ya llegó. Oigan, ¿qué es esto? A ver, usted primero. La señora viene a poner la piñata. Sí, sí, sí. Que le dé, que le dé. Sí, ahí va ella. Cántale bien fuerte. Amiga, va para atrás. Ay, ay, ay. No pierdas el tino. Sí, no. Porque sí lo pierdas. No pierdes el camino. Ahora sí le dije. Ahora no le... Porque tienes cara. Tan, 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 tan. Oye, espérame, espérame. Ya me di cuenta de algo. La señora no es la mamá de Harry Potter. Es Dora la Exploradora ya crecida. Hay tres o mochilita. Dora, 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 la Exploradora. A ver, mi amor, pásale a la piñata, ven. Por acá, de este lado hay también unas pequeñitas que las traen sus mamás. Si se quieren ir acercando... A ver, mami, a ver, ¿quién les trae niños de brazos? Las que crean que sí quieren pasar los niños. Ya sabemos que algunos muy pequeñitos luego no quieren pasar. Ahí está mi amiga. Ella sí. ¿Listos a las tetos? Ahora sí, cántenle a la cena. Una, dos, tres. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes... Pierdes el camino. Ahora sí le das. Ahora no le das. Porque tienes cara de conejo blanco. Ya porque se la acaba. A ver, una nena. A ver, aquí va la fila. Santa Claus, velos, pasalo, por favor. Bien fuerte. Una, dos, tres. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una. Ahora no le das. Porque tienes cara de conejo blanco. ¡Alto! Yo soy ya no, dale, la cantada. Ahora un niño. A ver, mi amigo, pásale. Véngase para acá. Eso es todo. Una, dos, tres. A una del hombre. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ahora sí le das. Ahora no le das. Porque tienes cara de conejo. Hablas tan, tan. Es el burrito sabanero. Una niña. Viene por aquí una niña. Una niña. El niño sí, ahorita lo pasamos. Es que como veo que la muchacha está grandote, está fuerte. Se aguanta todavía. Una, dos, tres. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ahora sí le das. Ahora no le das. Porque tienes cara de conejo. As tan, tan. Muy bien, amor. Gracias. A ver, pase a su niño. Ahí viene el nene rápidamente. Mi amor, dale duro. Y dice, dale, dale, dale. No pierdas. No se escucha. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ahora sí le das. Ahora no le das. Porque tienes cara de conejo. Tan, tan. Hasta la perrita le tocó golpe. Otra nena. Eso. Ah, espérame. A ver, vas a pasar aquí a la nena. Ahorita la pasamos. Una, dos, dos, tres. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ahora sí le das. Ahora no le das. Porque tienes cara de conejo. Y la niña sonre como diciendo. O sea, acaba de pasar, amigo. No, ahorita que pasen los demás. Sí. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ahora sí le das. Ahora no le das. Porque tienes cara de conejo. Claro de conejo, Blas. Tan, tan. Me quito un ratito para que me vean que soy yo el payaso, eh. Mi amor. ¿Lista? Una, dos. Los que ya pasaron, ya no pasan, eh. Dale, dale, dale. No pierdas tino. Porque si lo pierdes, pierdes. Camilo. No me pega. Ahora sí le das. Ahora no le das. No se oye. Porque tienes cara de conejo, Blas. Alto. A ver, un niño. Pero que no haya pasado. Tú ya pasaste, mi amor. Sigue, nene. Ahorita sigue un niño. Ahorita sigue otra niña. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ahora sí le das. Ahora no le das. Porque tienes cara. Alto, 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 alto. A ver. Dos cositas, Danzarín. Usted ya pasó. Danzarín. No, está bien, no pierdas el pantinio. Danzarín. ¿Qué pasó? Tenemos un aviso para los adultos. Ahorita pasan los pequeñitos a la piñata. A ver, vamos a decir, cierre el aviso. A ver, para los adultos. Déjenme, si no me escucho bien. Para los adultos, del lado derecho de la camioneta de las redilas, en donde llegó el Santa, se va a estar entregando ropa para que puedan pasar y checar los adultos, por favor, para que pasen, chequen y puedan por ahí escoger. ¿De acuerdo? Entonces, del lado derecho de la camioneta, donde venía Santa Claus, ahí se va a estar haciendo la repartición de algunas prendas de ropa. Déjenme, cuidado. ¿Listos? Y ahora sí, seguimos los de la piñata, con cuidado. Ahí vienen los dulces. ¿Verdad, José? Ahí están los dulces. ¿Verdad, José? ¿Verdad, José? ¿Verdad, José? A mí ya no me tocó nada. Mira, ahí hay uno. ¿Listo? Perdón que tiene los dulces así, pero no quiero que cuando se caigan los dulces, se metan los niños y le vayan a pegar a alguien. Sí, con mucho cuidado. Estamos recogiendo los dulces. Yo sé que todos queremos un dulce, pero vamos a cuidar de no darle un golpe al compañerito, de no empujarse. Dice, como quiera, hay envoltorios para todos. Así es, recordemos que hay envoltorios para todos. O sea que todos van a tener dulces ahorita. Todos formaditos, tome mi amor. Pásale tú primero y dice, una, dos, tres. Cántale, dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ahora sí le das, ahora no le das, porque tienes cara de conejo blas, tan, tan. Alto amor, gracias, a ver, pasa el niño, mi amor, usted ya pasó, hay más niños todavía, pero hay más niños, tú ya pasaste, ¿eh? Y luego ellos, ¿qué? No, pues ahorita, ¿eh? Bueno, órale, nomás porque me estás hablando acá, en serio, fíjate, dice, no la voy a romper mucho, donde la rompas. Donde la rompas, te hacemos que traigas otra piñata, no es cierto, dale duro, dice, dale, 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 porque si lo pierdes, pierdes el camino, ahora sí le das, ahora no le das, porque tienes cara de conejo blas, tan, tan. Hijo, alto, alto, ¿cómo te llamas? Jonathan, dile a aquel que esté ahí la camisa, a ver, dile, ¡bájala! 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 ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Dale, Jonathan, ¿listo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez, hombre! ¡Dile, otra vez! ¡Y! ¡Ay, ay, ay! ¡Sáltale, compañero, sáltale! Si lo pierdes, pierdes el camino Ahora sí le das, ahora no le das Porque tienes cara de conejo, Blas, tan, tan Ahora sí, Jonathan, ya acá Un aplauso fuerte para yo ¡Bravo! A ver, la nena que está acá Bien, ahorita pasamos a... ¿Listos? Miren, muchachos A lo mejor no van a alcanzar a pasar todos Pero no se preocupen Mientras más rápido se rompa la piñeta Más rápido vamos a repartir los... ¡Dulces! Y los... ¡Juguetes! Así es, muy bien A ver si, ¿listos? Dice, una, dos, tres Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara de conejo, Blas, tan, tan Muy bien, alto Ahora sí sigue nuestro amiguito Ahora sí sigue nuestro amiguito A él Mi amor, alto Alto, pasa tu lugar, mi amor Gracias Muy bien, ¿listos? Y dice Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara de conejo, Blas, tan, tan Muy bien, alto A ver la nena que viene por acá rápidamente corriendo Eso es todo Listo, toma, mi amor Pégale a la piñata Pégale duro ¿Sí? Ándale, para que saquen los dulces Para que tenga más dulces Pégale, mi amor Todos cantamos Dice, una, dos, tres Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara de conejo, Blas, tan, tan Alto, amor Gracias A ver, ahí viene el niño de rojo Pásale, papá Pásale Bueno, ya le ganaron Dice Si no viene él, yo sí Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara de conejo, Blas, tan, tan Alto Muy bien A ver, sigue una nena Era él A ver A ver, mi amor Lista Una, dos, tres Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara De conejo, Blas, tan, tan Bien, bien, bien A ver A ver, ahí viene mi amiguita Ya llegó mi amiguito Ahorita pasas tú, mi amor Y Dale, dale, dale Oye, este niño trae violencia reprimida ¡Quieto, quieto! La piñata va ganando Ahora no Ahora sí, ahora no le das Porque Duro, duro, duro Pégale, pégale Que te van a tomar una foto Eso es todo Ya, 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 ya A ver, mi amiguita Viene mi amiguita Ahorita pasamos al niño Ahorita sigue el niño Una, dos, tres Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara Alto A ver, sigue nuestro amiguito Pásale, pásale, bebé Ahí viene, bebé Pásale, toma Pégale duro a la piñata, mi amor Dale duro Una, dos, tres Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Pégale duro, pégale duro Ahora no le das Porque tienes cara De Conejo Blas Bravo Muy bien Gracias, amor Recuerden que todas estas fotos Y todo el video Lo van a poder ver En la página de Caos En la Huasteca ¿Eh? Ahí viene nuestro amigo Cuidado Y dale, dale, dale No pierdas Ahí también me etiquetan Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara De Conejo Blas A ver, los que estamos aquí en la orilla Corazones Sigue una nena Los que estamos en la orilla Nos hacemos Los que están en este lado No, tienen que estar allá Sí Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara De Conejo Blas Cantan Muy bien Dijimos que es atrás Allá atrás A ver A ver El amigo El yo No, tú no Porque estás acá Que pase Canta Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si Amiga, tenga cuidado Del camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara Conejo Blas Alto Ahora sigue una nena Una nena Pequeñita A ver, mi amor Pásele, amor Va para allá Bajamos la piñata Dice Una, dos, tres Dale, dale, dale No pierdas el tino Duro, duro Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara De Conejo Blas Alto Este es para ella A ver En quién me quedé A la nena que está acá Pásale, amor Ándale Y dice Una, dos Tres Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara De Conejo Blas Alto A ver Ahí viene el amigo Cuidado Cuidado Para atrás Bájala Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara De Conejo Blas Alto Bien Vamos a ver A ver Atrás muchachos Por ahí para los papás Que están de este lado Muchachos Lado derecho de la camioneta Hay también ropa Para los No se hace para atrás Y si alguien quiere Checar A ver Los que vean No le voy a dar Regalos Hay ropa para Bebé Bajamos Bajamos la piñata El que se meta Que estoy diciendo Bájala 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 De la camisa De Pokémon Apúntalo No tiene regalo Ahí van los dulces Para de aquel lado A ver De aquel lado Muchachos De aquel lado Con mucho cuidado Yo te trae unos juguetes También Ahí van Mira Trae unos juguetes De estos armables A ver Con mucho cuidado No nos peleamos No empujamos Ya son todos Listo Cuidado Cuidado Porque la tienen que quitar Muy bien Pues un aplauso Para todos estos niños Que Con muchas Fuerzas Rompieron Las piñatas Súper Pero Súper Rapidísimo Danzarín Así es Mira nada más Ahí está Listo Se acabaron Las piñatas Pero Que toca Todavía Selene Estamos del otro lado En la parte De la camioneta Se está haciendo La entrega De La ropa Para Los adultos Hay ropa Para las personas Adultas Y también Se les estaba Dando el aviso De que hay ropa Para los Bebecitos Hay ropa De bebés Para los que Por ahí Servirles De verdad La petición Decimos Pues que sepamos Que esta ropita Vayamos a estarla Utilizando Para eso Se ha traído Para todos Ustedes Seguimos Ordenaditos Porque viene Ahora si A lo que vino Santa Ya Santa Anda muy contento Por acá De este lado Porque viene A entregarles Un presente Un juguete A cada uno De ustedes Y es Lo que sigue A continuación Es la entrega Del juguete Y el envoltorio Un juguete Y un envoltorio Un juguete Y un envoltorio También queremos Agradecer A todos Los patrocinadores A todas Las personas Que apoyaron Claro Esta bonita labor Dando juguetes Ropa Algunos comercios Me comentan Algunas personas Que se unieron A esta causa De Caos en la Huasteca Así es Y muchos de ellos Muchos de ellos Además Pues Bajo Lo que es El anonimato Que es creo yo Una de las mejores Formas En las que Ayudamos Con el corazón Con el corazón Y por el simple gusto De hacerlo Y de llevar una sonrisa A las personas Así es El agradecimiento Infinito A las personas Que en esta ocasión Fueron Y han sido Colaboradores De Caos en la Huasteca Con sus obsequios Así es A ver Todos los niños Por favor Bien formaditos Nada más No se amontonen Hay regalos Para todos A nuestro amigo El cantante Víctor Candia Que también Por ahí Mandó Un donativo De juguetes Bien formaditos Por favor Pongan atención A los niños No se amontonen No se empujen Hay regalos Para todos No se preocupen Algunos van a tener Regalos Algunos van a tener Envoltorio Pero todos Tienen un regalo Entonces Seamos agradecidos Seamos agradecidos Con lo que se nos otorga En nuestras manos Y mira Pero esto lo va a hacer Santa Porque Santa es el encargado Claro De traer los juguetes En diciembre En navidad El aplauso para Santa Un aplauso para Santa Si lo ven Plaquito Porque imagina Están recorriendo Todo el mundo Y luego Los renos Hoy Los renos Hoy no circulaban A ver Todos los niños A ver Estoy viendo que aquí Están hecho bola Por favor Los niños Me están informando Los amigos Que el niño Que no esté bien formado En una fila Y tomando distancia No se le va a dar Un regalo Un favor Los niños Más grandecitos Tienen que pasar A la parte de atrás Es por estatura Me dicen Primero los pequeñitos Fórmese más atrás Mi amigo Porque tiene que buscar Su estatura Ellos están más pequeñitos Más atrás Ándale Jonathan Tú si eres bien obediente Jonathan Yo me encargo De darte tu regalo ¿Sale? Formadito El garrito Ahorita vamos a ver Si nos ayudan Con esta parte Nada más Y se va haciendo La entrega Del juguetito Y lo mismo Pues vamos Haciendo afluencia Ahora sí que Circulando Circulando Conforme recibimos Nuestro regalo Un favor También le queremos Pedir el amor ¿Cómo estás? Un favor Al niño A la niña Que se le vaya entregando Su juguete Su envoltorio Por favor No se vaya a volver A formar Para que alcance Para todos ¿Sale? Mamás Papás Ayúdenos por favor A que sus niños No se vayan a volver A formar Hay que ser Respetuosos En ese sentido Para que todos Podamos alcanzar Un juguete O un regalo ¿Va? Pues a la cuenta De tres Para iniciar Con la entrega De estos regalitos Santa Claus Ahora sí te va a tocar Trabajar Santa Claus Estamos listos Estamos listos Dice Empezamos Con la repartición De regalos Por parte De nuestro amigo Santa Claus Chris Christmas Papá Noel San Nicolás Como tú lo conozcas Pero él está aquí Y empezamos Feliz Navidad Ah Ok Pues vamos a dar inicio Ahora sí A la cuenta de tres Y se van a quedar Pues por ahí Con una melodía Mientras Se da Inicio Y avanzamos Con la entrega De los regalos Contamos entonces Nos ayudan a contar A la cuenta De tres Eh Ahora Ahora Caos en la Huasteca Te ha traído Diversión Junto con Santa Claus Un regalo Te damos hoy También vino Selene Y el payaso Lanzarín Los regalos En la Huasteca Hoy te quieren ver Feliz Bravo Yo debería ser Compositor En lugar de payaso De veras ¿Eh? ¿Listo? Ahora sí Una En esta Navidad Vivimos mucha alegría Dos Vámonos con los regalos Para llevar a tu familia Vayan pasando A su lugar Por favor Los recuerdos Se retornan Y ya se terminó El año Contigo Por desgracia Estuvo un tanto complicado Por los que están disfrutando Y por esos que no Llegaron Hoy brindamos nuevamente Por todo lo que logramos Las esferas Los regalos Y ese vino navideño La alegría En las posadas Y la rama Con esmero Irse a dormir Muy temprano Porque llega Santa A vernos Y darnos un buen abrazo En familia navideño Tanto yuca Veracruz Se ilumina de colores Con esas lucecitas Que adornan en los balcones Las esferas Los muñecos Y miles de coraciones Solo da la vuelta Al parque Y se activan tus emociones Navidad Los luces Y regalos Navidad Una época de abrazos Navidad Un tiempo para amarnos En este 2020 Así lo festejamos En esta contingencia Muchos no pudimos verlos Y eso no significa Que ya no se cumple un sueño La magia que vivimos Dentro de este bello pueblo La raíz del agua azteca Nadie más puede tenerlo El sonido en las campanas Que nos traen dando recuerdos La época más grandiosa Para disfrutar invierno El centro iluminado Y ese pino navideño Las luces y detalles Que no diera para verlos Navidad en casa No significa aislamiento Nos unió con los seres Que son lo que más queremos Aunque este 2020 Ir a eventos no podemos Frente el televisor En canal 12 Nos veremos Navidad Los luces y regalos Navidad Una época de abrazos Navidad Un tiempo para amarnos Y en este 2020 Así lo festejamos Navidad Los luces y regalos Navidad Una época de abrazos Navidad Un tiempo para amarnos Y en este 2020 Así lo festejamos Este año fue muy fuerte Muchos cambios presentamos Con el COVID En nuestras vidas Todo se ha modificado Ya nada es como antes Se ha vivido sufrimiento Pero seguimos en pie Dándonos mucho aliento Protegiendo a la familia Con toda la fe en Dios Que todo irá mejorando Volverá a salir el sol Feliz Navidad ¿Listo? Vienen las niñas de este lado En esta Navidad Vivimos mucha alegría Las princesas en programas Que proyectan día con día La conducción perfecta Para llevar a tu familia Pues Causa en la Huasteca Es un equipo de alegría Los recuerdos se retornan Y ya se terminó el año Aun con tiempo Todas gracias Estuvo un tanto complicado Por los que están disfrutando Y por esos que no llegaron No invitamos nuevamente Por todo lo que logramos Sí, a ver, para nuestros niños Y a los papitos que están aquí Les vamos aclarando La dinámica es Un juguete Un envoltorio Un juguete Un envoltorio Es decir O podemos En este caso Sería como elegir Porque algunos nos dicen Quiero el juguete Y quiero el envoltorio Vamos intercalados Haciendo la repartición Para que pueda alcanzar Para todos La copa a tu lugar Le ha quedado, por favor Listo Vamos avanzando Aquí los que ya tienen dulces Mi amor, por favor Corazón Vamos avanzando aquí Listo Las mamitas que están ubicando A sus niños también Para que puedan recogerlos Navidad Los luces y regalos Navidad Una época de abrazos Navidad Un tiempo para amarnos Y en este 2020 Así lo festejamos Vamos, vaya por la realidad Les damos las gracias infinitas Por haber atendido A este llamado Esperando que sea Una primera vez De coincidir Con todos ustedes Y que bueno además A través de estas actividades Y con el apoyo Que Caos en la Huasteca Ha logrado sumar De la comunidad Pues se pueda Continuar Con estas actividades Que de verdad Nos ponen a vibrar Pues a través De una cultura Mucho, muy humana El reconocimiento Para esta página De noticias De información Caos en la Huasteca Si, mira de acá ¿Ya te dieron o no? Listo Vamos avanzando A las mamás Que estén por ahí Pendientes de sus niños Por favor Ya están recibiendo Su juguete O sus dulces Para que puedan Alcanzarlos Encontrarlos Y regresar A casita Agradeciéndoles Infinitamente Pues ya tomamos Un poquito el sol Oye, Selene Mande, Dani Queremos invitar A los papás A las mamás Y a todos los niños Que no vayan a dejar basura Aquí en la calle Vamos a poner las cajas Para, ahí están las cajas Para que ahí estén Toda la basura De los dulces Que estén abriendo Por favor Oye, Danzarín ¿Y dónde quedó La mamita de la escoba? No sé Yo creo que ahora sí Ya huyó Ya huyó Ya arrancó la escoba Por fin Nada, anda por acá Por este lado Si pueden ayudarnos Igual por ahí Si vemos una basurita tirada La vamos recogiendo Y están las cajas Acá al frente Para que podamos Depositar la basura La página de Caos en la Huasteca Agradece infinitamente Pues en primer lugar A cada una de las personas Que se sumaron Y colaboraron En esta Pues noble labor De verdad Decimos No hay palabras Para describir Cómo se siente Ver a los niños Con una sonrisa Jóvenes emprendedores Que estuvieron por ahí Participando A los niños Que le están tocando Es un aro de luz En la noche Lo prenden Y se va a ver Bien bonito Bueno ya tenemos Por acá Pásele doña Aurelia Un poquito para acá Porque bueno Caos en la Huasteca Quiere también reconocer Este La señora Aurelia Ella es representante Aquí de la colonia Lomas del Ciervo Pues nos cuesta Un poquito de trabajo Verdad De pronto Pero bueno El hecho de que A través de ella Se haya podido Atender a este llamado Y pues de verdad Que la intención Es traer un poquito Yo le decía De alegría A los niños Con lo que es Los personajes Algún mensaje Doña Aurelia Que usted como representante Quiera dar También a la comunidad Que en esta mañana Se sumó con los donativos Nada más Desearles Feliz año nuevo Y que sigan Trabajando para su colonia Muchísimas gracias Doña Aurelia La estábamos por acá Cotorreando Verdad Que es la de la escoba Porque como representante Verdad De la colonia Pues ella anda acá Con la pila al cien Cuidando que no le dejemos basura Así que ahorita Ahorita le limpiamos No se preocupe Muchísimas gracias Doña Aurelia Pues de esta manera Es como se está haciendo La entrega De los dulces De los juguetes Todos ellos Donativos De la colecta Que durante dos semanas Esta página de información Causa en la Huasteca Estuvo realizando ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, pues ya lleva la primera ¡Qué bonito! Ya nos pusieron a vibrar Aquel corazón Que la niña nunca había tenido Una muñeca Y ya lleva una Muchísimas gracias Por ahí A quien haya hecho llegar Esta muñequita Ya Llevamos allá Una sonrisa Qué bonito se siente Se nos parte el corazón Listo Oye danzarín Aquí estoy Aquí estoy todavía Oye Ya si no alcanzan Los regalos Y los juguetes Vas a tener que prepararte Con los besos Yo creo Con los abrazos Que se vayan Que se vayan Que se vayan formando Las señoras y señoritas Y ahorita Pura abuelita Ahí venimos A ver Por acá Llevamos a una bebé Muy bien Voltorio Para los amigos Por acá Vamos a repartir Algunos envoltores Muchachos Nos seguimos recorriendo Hacemos aquí La rayita imaginaria Ya saben Rayita imaginaria Voltorios Pasen a su lugar A ver muchachos Para atrás Para atrás Para atrás Esto también va de regalo ¿Qué te dieron? A ver muchachos A ver muchachos Bueno Bueno Espérate tantito A ver muchachos Listo Listo Los que tienen Ya por acá Sus dulces O su juguetito Vamos 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 a ver muchachos Vamos a ver muchachos A los demás A los demás Para que todos Podamos Juguetes Juguetes Que son reciclados Que todavía Tienen una vida Que van a ser De utilidad Para nuestros niños Y que además Son donados Con Con el corazón De las personas Desprendiéndose Pues de estos artículos Y esperando Que lleguen a los hogares De sus niños Para hacerlos Pues sentir Contentos Felices Aunque sea con algo Pequeñito Pues seguimos Agradeciendo Por ahí A los papás Que A través de ellos Pues los pequeñitos Llegaron hasta aquí Con nosotros Por la confianza Y les seguimos Recordando Papás A un costado Al costado derecho De la camioneta Hay por ahí Ropa Para Bebés Ropa Para los bebés Si ustedes Consideran Que puede estarles Sirviendo O a lo mejor Tienen algún Familiar Por favor Con toda la confianza Pase Y pueden escoger La ropita La ropa Para los bebés Pero La ropa La ropa Para los bebés de esta manera estamos agradeciendo a las personas de la colonia Lomas del Ciervo por permitirnos llegar pues con un poquito acá para sus niños del lado derecho de la camioneta se está haciendo la entrega de las prendas de ropa hay ropa para bebé ropa para los adultos para que pasen y puedan elegir la le recordamos a todos los amiguitos la basura hay que tirarla aquí en las cajitas por favor no hay que dejar basura aquí tenemos más ropita le recordamos también a la gente si ya escogieron parte de la ropa hay que dejar que los demás también escojan por favor no se quieran llevar todo recuerden que la ambición rompe el saco no 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 les gustamos por ahí la mezclilla falta nos agradecer a todos los amigos de esta colonia a ver una nena que le quede este vestido está bonito aquí tengo la una niña una niña a ver mi amor vento a ver si te queda corre le corre le corre no te gusta y un vestido también muy bonito una nena que quiera este vestido aquí hay un vestido como para alguna señorita señorita delgadita claro la verdad esperamos esperamos que todos están llevando un bonito regalo una ropa y sobre todo que se le ha pasado lo mejor en este día gracias por haber asistido por estar aquí el mismo también ya no alcancé por acá los de los bebés miren para hacerle saludo por la gente que nos ve en la página de casa en la huasteca claro que sí no por acá y recuerden que este producto este producto tiene exceso de panchos alto en dramas y contiene celos consumirlo en el bajo el bielco todavía de este lado de la camioneta hay ropa que esperabas tú con todo lo que traes hombre fástica de veras no hombre se me queda precioso a mí y a ella también eso es todo eh ahora sí se va a ver como la tigresa bueno amigos de caos en la huasteca muchas gracias por por habernos acompañado gracias a lanzarín que desde el municipio la hermana república de tampico tamaulipas nos visitó el día de hoy para para apoyarnos en esta entrega de juguetes en la recaudación que hicimos veinte días aproximadamente perdón quince días gracias a todas las personas que a través de las redes sociales nos apoyaron creo que ha sido muy importante la labor que todos juntos hicimos a Emma a Dani Gámez a Sina a su hermana Gabi a las empresas comerciales a Casme que también cabe mencionar que hicimos una recorrecta de alimento para perritos y los haremos pues queremos llegar a los perritos de la calle en un momento más y pues agradecer a todos ustedes a Santa Claus, a Melanie, al Toro, a Selena, a Ricardo, a la tóxica Emma, a la responsable de la colonia también muchas gracias por habernos apoyado a Candy, a su novio a Jimnos también porque nos hizo entrega de juguetes, a Casme, a Mascotas, a Canal 12, al gimnasio Jimnos, este ¿cómo se llama? veterinario Quintil, también que nos hizo entrega de alimentos y pues a todas las personas que nos han apoyado a Rubiciel Mateos que nos entregó ropa también a muchas personas que nos a mi tía Juan, a mi tía Socorro también a la esposa de Alfredo Zúñiga Demis muchas gracias por apoyarnos y la verdad es que todo esto lo recaudamos por ustedes, nosotros solamente fuimos el trampolín para podérselo hacer llegar a esta colonia y ojalá tenemos que agradecerle mucho a Tantoyuca porque entre nosotros nos tendemos la mano en momentos difíciles, pasamos un momento difícil que es la pandemia y hoy estamos aquí gracias a la salud que nos da Dios y también al apoyo que nos damos como seres humanos, muchas gracias gracias a ustedes por la invitación si ya sabes ver una cara que necesites aquí va a estar conmigo Danzarín espera la entrevista que le hicimos el día de hoy a través de Caos en Aguasteca señora, ¿algo que decir? pues muchas gracias por haberse acordado de la colonia y de toda la gente gracias Selena no hombre, pues muchísimas gracias Bruno bien estamos siempre a lado la verdad es que fue una experiencia muy bonita en esta mañana desde que llegamos en este caso a tu casa y comenzar a ver toda la movilidad que hubo durante esta mañana hasta poder llegar aquí y esperamos pues también que la gente se haya ido contenta sobre todo y bueno aquí nos está diciendo DJ Lack José Luis Pérez nos invitaron como DJ DJ decimos improvisado eh no te creas y pues agradecerle a Santa Claus bravo a Santa Claus ¿hay algo que decir Santa Claus? quiero decir algo pero si no hablas Santa Claus que me ayuden todos para que se haga regla y bonito quiero que todos me van a decir feliz navidad una dos tres feliz navidad caos en la huasteca ¡ahhh! 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 ¡ahhh!